En este dom primaveral y en la luna trasciada brindé su luz para ti y luego a Dios que tú pases un cumpleaños feliz Yo nacido de 80 años, luciendo como una de 20 Yo por mi parte me seguía, que a Dios me despedía toda plena de amigrilla en esa fecha del hogar y en la luna trasciada brindé su luz para ti y luego a Dios que tú pases un cumpleaños feliz Y luego a Dios que tú pases un cumpleaños feliz con años feliz y luego a Dios que tú pases un cumpleaños feliz y siempre a Dios que tú pases un cumpleaños feliz y luego a Dios que tú pases un cumpleaños feliz ¿Qué tal es que tú pases un cumpleaños feliz bien que hay nacidos ahora que lluvan y es un pulido que va es que cuando luís miguel a la segunda tecla por lo que si nos dejan pero la nada nos nunca nos abuchilló la canta esta tienda eso si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir un mundo nuevo no creo que podemos ver de nueva vez de nuevo nuevo día yo pienso que por yo podemos ser felices toda la vida si nos dejan buscar su rincón cerca del cielo se nos dejan se nos dejan si nos dejan buscamos su rincón cerca del cielo si nos dejan si nos dejan y ahí nos vamos si nos dejan si nos dejan que todos los temas lo olvidamos si nos dejan 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 que nos dejan que nos dejan si nos dejan y nos dejan o 20 años, como están escuchando la radio con el show Radio Trioglio, Radio Mas, toda la radio no sabemos si en el delito. Pero primero me diré en un hombre, después de la muerte, como te canté en el capítulo, toda la hora como te cantan en el aire. Y cuando te quedamos sin un poco hasta que te vayas aquí, después de que estás triste para no me sacarte. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa que me interesa Y solo por la rosa Y solo por la rosa Ay, ay, ay 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 Yo te voy a hacer Si me llega San María tu querer Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ayy, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay ¿Dónde? ¿Dónde estás? En mi ambiental Ay Pues si es que no sé, es el invento Y solo a tu baño me he podido consorrar Ay, 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 ay Tu amor me va a matar, ay, 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 ay ¿Por qué voy a ser? Si me lees a la María, tu te es ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!